¡Hasta la derecha! ¡Nos le vas a darme ese agua, coño! ¡Mete el agua! ¡No, no le vas a darme ese agua! Y las cosas se le hablan con la comunidad antes de hacerla. Las cosas se tienen que hablar con la comunidad antes de hacerla. por eso ya estamos partiendo tubos y nos vemos ahí partiendo y vamos a partir la calle allí para ponerla como estaba el agua, coñazo es un abusador, oye, coño porque tiene millones de pesos, va a comprar a los otros los pobres, porque tiene millones de pesos los va a comprar a los pobres, mentira, coño ya hace tres días que no tengamos agua por la situación de esos tubos que se encuentran ahí, que lo piensan instalar en un barrio que están haciendo, que llega desde la chancleta hasta los cocos, va a salir, entonces aquí tengamos el propietario del barrio, no sé qué posiciones nos va a decir a nosotros sobre el problema y queremos que nos recibe el problema porque tengamos otro día sin agua y siempre aquí en La Soledad ha habido agua han puesto una fábrica de agua aquí en La Soledad y varios lavaderos de motores y pasolas pero con eso, uno le llega a ver el agua, el problema es que después de esto el agua no está llegando uno es muy puntual pagando su agua es decir, que ellos tienen que dar la cara a mí hace cuatro días que no me llega agua a mi casa, y como una gente puede vivir sin agua díganme ustedes nosotros no bañeramos y él dice que ese tubo le pertenece a la comunidad que son de la comunidad, nosotros no queremos tubos esos tubos no son de nosotros si él va a tener agua por ahí que nos resuelva entonces por la entrada que hay otra llave de paso pero aquí todo el que llega no puede pasar por encima de uno porque nosotros somos una comunidad cuando vamos a hacer algo nos unimos todos para hacer lo que vamos a hacer y si no resuelve, nosotros vamos a quitarlo todo y nos lo vamos a llevar como es de la comunidad nos lo llevamos esa agua la instalaron cuando pusieron la tubería mayor principal instalaron esa agua por fuerza y hasta presos cayeron cuando instalaron el agua y la comunidad nos tiramos al cuatea y caímos todos presos para que los soltaran porque si no, no tuviéramos el agua y reclamamos el agua con dignidad y sabiendo que somos todos humanos y aunque sea que nos resuelvan porque nosotros no nos negamos que no la tenemos el agua ellos, sino que nos den el agua como la teníamos porque después de todo el día del viernes para acá que aquí estamos sufriendo esta escasez y lo que queremos es que nos llegue el agua porque donde nosotros íbamos no nos está llegando nada de agua solamente un chinchín y ya, y se va en la mañana un poco y se va queremos el agua nada para acá, para acá todo el mundo aquí queremos que nos llegue el agua sin ver de enero hay aquí en la soledad porque era raro y se lava este hombre no trae ninguno beneficio y las nuevas autoridades y los regidores que votamos por ahí fue el leto aquí síndico y regidores aquí tienen que tomar cartas en el asunto porque este hombre ha venido a la soledad a acabar con la soledad tiene cinco residenciales no ha dado un área verde, ni una ni una ha dado para la comunidad de la soledad, para los jóvenes para hacer una cáncer y para nada ahora vienen a destruir la soledad quitándole el agua a la comunidad entera solamente para beneficiarse de su bolsillo este hombre no es grato aquí en esta comunidad porque este hombre le ha hecho daño a la soledad primeramente aquí yo no tengo barrio yo tengo un pedazo de tierra allí que compré hace 10 años que está probado pero personalmente yo vine aquí a ayudar a la comunidad porque no podían pasar por ahí la comunidad se gastó más de 100 mil pesos mire podemos ver mire la cantarilla mire la cantarilla que no podía pasar una gente mire el puente que no podía pasar nadie esa cantarilla no venga con tu dilema venga a ver esa cantarilla se le puse en y se gastan más de 100 mil pesos ahora primeramente yo no estoy usando agua aquí eso pertenece más a la comunidad de la chancleta porque yo no tengo agua míralo aquí míralo aquí yo no hago nada indebido todo eso ese tubo para que ustedes tengan yo quiero que la misma comunidad le diga a ustedes mira mira oiga di que se hunda eso dicen ellos pero oiga lo que te voy a decir mira ese tubo generalmente iba por ahí miren para allá miren para allá hace un año que se cayó como no hay fondo que eso pertenece a la embutidora de ahí a la embutidora de embutido mocano ahí eso pertenece había que gastar 5 o 10 millones de pesos en eso